La Organización Demócrata Cristiana de América es un movimiento reformista de centro humanista que promueve orientaciones estratégicas para la acción internacional de los partidos demócrata cristianos. A seis décadas de su fundación, la organización ingresó en el 2006 a una época de renovación y creciente presencia política en el continente. En noviembre de aquel año, el Partido Acción Nacional de México vivía una de las etapas más productivas de su historia, había refrendado su aún reciente llegada a la presidencia de la República y logrado, por primera vez en la historia del partido, ser mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, con el mayor número de diputaciones locales y ascendentes logros a nivel municipal. Bajo este escenario nacional, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN fortaleció su representación internacional y consiguió, por vez primera, la presidencia de la Organización Demócrata Cristiana de América, bajo liderazgo de Manuel Espino Barrientos, electo por unanimidad y aclamación en Santiago de Chile. Quiero decirles que Manuel Espino, además de ser un muy buen amigo, ha destacado por su gran labor al frente del Partido de Acción Nacional, al que ha llevado a los mejores resultados de su historia. La victoria consecutiva del PAN en las elecciones a la presidencia de la República, cuando le vieron el Congreso en el Senado, constituyen el mejor de los avales para quien haga liberar la OCA en un momento, es el que ha hecho su vida. Nos constituimos en 1947 en Uruguay, durante una reunión a la que acudieron dirigentes de ese país, de Argentina, Brasil y Chile. Allí se aprobó la Declaración de Montevideo, que contiene los principios y bases que nos guían. A 61 años de su fundación, en la OCA refrendamos como principio fundamental el primado de la persona humana y el reconocimiento a su dignidad. El pensamiento y las prácticas políticas de la inspiración cristiana, democrática y social que ustedes representan, han sido y seguirán siendo uno de los principales evaluantes de la lucha por la justicia. Estamos constituidos por 35 partidos y movimientos políticos de 25 países. Nuestra fuerza electoral equivale al 30% del electorado de la región. Nuestros partidos son gobierno en Colombia, Chile, México, Panamá, Uruguay y Paraguay. Tenemos presencia en la Unión Interparlamentaria Mundial, el Parlamento Latinoamericano y varios de los congresos nacionales. Además de ser interlocutores del Partido Popular Europeo y de las organizaciones regionales demócratas cristianas de Asia y África, formamos parte de la Internacional Demócrata de Centro, compuesta por 103 partidos políticos de 77 países en el mundo y dirigida actualmente por el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, a quien la OCA propuso, impulsó y logró ubicar como el primer mexicano en liderar la Internacional Demócrata de Centro, la cual copreside junto al italiano Pier Ferdinando Cassini. Las propuestas de la IDC son las propuestas de la OCA, las propuestas de la OCA son las propuestas de los partidos de Centro Ideológico y Comunista en esta América Latina Nuestra. Los valores que se representan en estos instrumentos para los ciudadanos son compartidas entre todos nosotros. En esta nueva época de la organización proponemos como método el diálogo respetuoso para facilitar el entendimiento entre quienes profesan ideas políticas distintas y lograr la convivencia pacífica bajo un clima cultural de tolerancia y solidaridad. Nuestra doctrina se sustenta en el Centro Humanista. Somos de Centro porque desde nuestra visión humanista creemos en el valor de las comunidades y luchamos porque en ellas se realice el bien común y se posibilite la realización de la persona en el pluralismo, en la tolerancia, en la solidaridad, en la justicia social, en el respeto al otro y a su derecho a pensar libremente. La suma de voluntades genera suma de trabajo. Por eso, los meses recientes han sido de mucha actividad. Fortalecimos lazos con líderes y organizaciones políticas de América y Europa, siempre en el espíritu del diálogo y respeto a todos los pensamientos. En nuestras giras de trabajo hemos podido saludar a los presidentes de Chile, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Paraguay, Italia, a su santidad el Papa Benedicto XVI, al secretario general de la OEA, a los alcaldes de Buenos Aires, Argentina y de Los Ángeles, California, al presidente de la Comisión Europea, al líder del Partido Popular de España y, por supuesto, al presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, a quien acompañamos en un recorrido por Europa. Nos han honrado con su presencia en algunos de nuestros eventos expresidentes de Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, El Salvador, México, España, Haití, Aruba y Trinidad y Tobago. La comunicación es una herramienta fundamental, no sólo para difundir nuestro pensamiento y acciones, sino para el debate de ideas en busca del bienestar social. Por eso editamos a partir del 2007 la revista Centro. Realizamos un manual de identidad, rediseñamos la página de Internet, lanzamos carteles de propaganda y diversas publicaciones. Con la misma convicción, hemos defendido el valor de la información y la libertad de expresión en casos como el cierre arbitrario de Radio Caracas Televisión, por parte del gobierno de Venezuela. Porque la construcción del futuro es lo más importante. Realizamos periódicamente diplomados y seminarios con jóvenes de todo el continente e impartimos el Seminario Internacional de Gestión para la Competencia Política en varios países. Los cambios políticos en Cuba y el proceso de transición iniciado años atrás son un tema de interés para la OTCA, siempre evitando e incluso rechazando actitudes injerencistas. En marzo de 2008 desarrollamos en San José de Costa Rica el foro Solidaridad Latinoamericana al Encuentro de Cuba, con la intervención de ex jefes de Estado, líderes políticos, empresarios y medios de comunicación de Cuba y la región del que surgieron propuestas tanto al gobierno de la isla como a los del resto de América. En ese mismo año, más de 80 líderes de distintas ideologías participaron en la confección de la Agenda Democrática para las Américas del siglo XXI, ideada para enfrentar al populismo de algunas regiones del continente. Procuración de justicia, migración y defensa de la vida son otros de los temas vitales para los demócratas de América. En relación a ellos y desde el enfoque del respeto a los derechos humanos y la equidad, la OTCA ha generado espacios de reflexión y diálogo del más alto nivel y ha fijado con claridad su posicionamiento político. Nos hemos comprometido junto a destacadas personalidades políticas, sociales y especializadas en la materia, a trabajar por la tranquilidad de nuestros pueblos en la lucha contra la inseguridad y el terrorismo. Esta labor permanente y los proyectos en marcha dan fe del compromiso con la construcción de un continente democrático a partir del respeto de todas las ideas y del hombre como elemento central. Seguimos con firmeza y decisión el camino que nuestros correligionarios marcaron hace más de seis décadas. Ahora con la tarea de renovar la lucha, revitalizar a la estructura y reanimar el espíritu de los demócratas de América.